Buenos días compañeras, buenos días compañeros. Hoy día de hoy voy a presentarles cómo se prepara una ensalada de frutas. Y soy la Chef Majo. Y por si acaso, denle un like a este video. Y suscríbete y toca la campanita. Primero hay que necesitar una banana. Después necesitamos un miel. Y el último, un plato que está acá, pero que ahora después continúa el diseño. Y un cuchillito, un cuchillo. Ya, vamos a pelar. Vamos a pelar esto. Vamos a pelar, pero por los casos que... Paréntesis, que ya lo pelé por eso. Mira, ya. Ya, ahora sí, vamos a cortar. Pero por si acaso, por si acaso les muestro mi plato. Es de Isabel. No, que no me acuerdo su nombre. Por favor, el... Por favor, ¿me puedes... ¿Puedes decirme cómo se llama este personaje? Ya. Ahora, a cortar. Es muy difícil cortar. Eh, ¿cómo lo haré? Ya, ya sé. ¡Aaah! Este plato no, se golpe. Ya. Vamos a cortar. Listo. Primer pedazo. Después, el otro pedazo. ¡Aaah! Lo que es que se me calle el plato, chiquitines. Ayúdame, chiquitines. Sí, me van la cortando, de verdad. Necesito como... ¡Aaah! Necesito como esos. Eso para cortar así, pero... Pero necesito cortar el plato. ¡Ay! Esto es por eso difícil. No quiero cortar mi dedo. ¡Aaah! Listo. Por fin. Mira mis ratos. ¡Aaah! Ya. Está bien cortadito. Después, echamos miel, que ya se me va a acabar, porque se me ha hecho miel. Y... Abre la mousse. ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Ah! ¡No voy! ¡Ah! ¡Listo! ¡Esto es todo, amigos! ¡Esto es todo, amigos! ¡Ya está hecho! ¡Mira! ¡Y un conse... ¡Y acuérdense de esto! ¡Los despido! ¡Chao, chiquitines! ¡Ay, chiquitines! ¡Ay, chiquitines! ¡Ahora necesito comer! ¡Me voy a sacar un cubierto! ¡Ahora necesito! ¡Ow!